Bienvenidos a Teje con ilusión, mi nombre es Yolanda y como he dicho en el vídeo anterior hoy vamos a ver cómo hacer esta cesta para portamacetas. Todas las cestas están realizadas con el mismo patrón pero utilizando diferentes grosores del hilo. La cesta más pequeñita está realizada con un hilo del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 3 milímetros y un ganchillo de 3 milímetros. Se adapta a una maceta con 6 centímetros del diámetro. La cesta un poquito más grande está realizada con el mismo patrón y se adapta a una maceta con 7 centímetros del diámetro. Está realizada con un hilo del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 4 milímetros y un ganchillo de 3 milímetros y medio. Y la cesta más grande también está realizada con el mismo patrón pero como la maceta es bastante bastante más grande hice otras dos vueltas más igual que las vueltas anteriores. La cesta está realizada con un hilo del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 5 milímetros y un ganchillo de 4 milímetros y medio. Se adapta a una maceta con 13 centímetros del diámetro. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico, subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y hacemos 8 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico y cerramos la vuelta con un punto deslizado en el punto donde tenemos el marcador. Vuelta número 2. Hacemos 8 puntos de cadeneta. Un punto deslizado. Un punto deslizado en el segundo punto bajo. En el primer punto bajo hemos cerrado la vuelta entonces el primer punto deslizado hacemos en el siguiente punto. un punto deslizado. Repetimos 8 cadenetas, un punto deslizado en el siguiente punto, 8 cadenetas, un punto deslizado en el segundo punto bajo. En el segundo punto bajo tenemos que hacer un punto deslizado. 8 cadenetas, un punto deslizado en el segundo punto bajo. un punto deslizado en el segundo punto bajo. En el segundo punto bajo tenemos que hacer un y 7. Hacemos 7 motivos iguales y el último motivo hacemos de la siguiente manera, 4 cadenetas y un punto doble alto. Echamos 2 hebras al ganchillo y el punto doble alto hacemos en el punto deslizado. El punto doble alto equivale a las 4 cadenetas, así que deberíamos tener 8 motivos. Vuelta número 3. 8 cadenetas, un punto deslizado, atravesando el segundo motivo de la segunda vuelta. Un punto deslizado. Repetimos, 8 cadenetas, un punto deslizado. Gràcies. 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 Ja. cars 8 y un punto deslizado. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y ahora la última repetición. También empezamos con 4 cadenetas, igual que el último motivo de la segunda vuelta y terminamos con un punto doble alto. En el mismo sitio donde hemos empezado la vuelta. Ahí hacemos un punto doble alto. Así de esta manera tenemos 8 motivos. Hacemos otras 3 vueltas, igual que vuelta número 3, que son 8 cadenetas. Aquí podemos marcar el punto, porque aquí vamos a hacer el punto doble alto. 8 cadenetas. Un punto deslizado. Un punto deslizado. 8 cadenetas. Un punto deslizado. 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 Ahora, el último motivo, 4 cadenetas y un punto doble alto. Echamos dos hebras al ganchillo y el punto doble alto hacemos en el punto donde tenemos el marcador. Hacemos otras dos vueltas más, igual que las dos vueltas anteriores, que la vuelta número tres y número cuatro, hacemos vuelta número cinco y número seis. Ocho cadenetas, un punto deslizado, repetimos siete veces y el último motivo, empezamos con cuatro cadenetas y terminamos con un punto doble alto en el punto donde tenemos el marcador. El marcador colocamos después de hacer el punto doble alto. Gracias. 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 Si la maceta es más alta, podemos hacer una o dos vueltas más, o las vueltas necesarias para llegar a la altura de la maceta. Ahora la última vuelta, marcamos el punto. Hacemos cuatro puntos de cadeneta, un punto doble alto en el siguiente motivo, en el motivo de al lado, 60 puntos de cadeneta. Claro que no es mucho más alta, nunca quizá. Desde un punto de cadeneta. Al doblar las cadenetas por la mitad esta es la altura que va a colgar la maceta. Si queremos que cuelgue un poquito más podemos hacer otras poquitas cadenetas más. Entonces yo tengo 60 cadenetas. Ahora pasamos al siguiente motivo. Estamos aquí, aquí hemos hecho el punto doble alto, entonces pasamos al siguiente motivo y aquí vamos a hacer un punto doble alto. Echamos 2 hebras al ganchillo, hacemos un punto doble alto, 4 cadenetas y en el siguiente motivo un punto deslizado. Ahora 6 puntos de cadeneta Un punto deslizado en el siguiente punto Y desde aquí vamos a repetir desde el principio. Primero hacemos 4 cadenetas Un punto doble alto en el siguiente motivo 60 cadenetas Un punto doble Ahora, en el siguiente motivo, aquí en este motivo hemos hecho el punto doble alto, entonces en el siguiente motivo también hacemos un punto doble alto. Echamos dos hebras y hacemos un punto doble alto, ahora cuatro cadenetas, un punto deslizado en el siguiente motivo. Y para terminar la vuelta, que ya estamos llegando al marcador, hacemos seis puntos de cadeneta. Un punto deslizado en el sitio donde tenemos el marcador. Un punto de cadeneta para asegurar, cortamos el hilo, enhebramos una aguja. Y escondemos los hilos, los extremos. Ahora, las dos asas doblamos justo por la mitad y aquí vamos a colocar una anilla. Y ahora ya podemos colocar la maceta dentro de la labor. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Y si todavía no estáis suscritos a mi canal, lo podéis hacer ahora, así que cada vez que suba un vídeo nuevo, os van a llegar las notificaciones. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.